Diccionario. Arroba diccionario. Fetichismo. El fetichismo es un fenómeno que se refiere a la atribución de un valor o poder especial a ciertos objetos, elementos o características, ya sea en contextos culturales, religiosos o psicológicos. En su contexto más tradicional, se relaciona con la adoración de fetiches en prácticas espirituales, donde se cree que estos objetos pueden influir en la vida de las personas o en el entorno. Desde una perspectiva psicológica, el fetichismo también se refiere a una parafilia en la que una persona experimenta excitación sexual intensa relacionada con un objeto específico, una parte del cuerpo o una actividad, convirtiéndolos en objetos de deseo. Este concepto abarca una amplia gama de significados y manifestaciones, reflejando tanto creencias culturales como aspectos de la sexualidad humana.